En la línea costera de Oaxaca se está presentando un fenómeno denominado pleamar, marea alta, que no representa riesgo para la entidad, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. El jefe del Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la CEPCO, Cudberto Ruiz Jarkín, indicó que este fenómeno se presenta de manera regular debido a los cambios gravitacionales entre la Luna y el Sol. Regularmente se presenta en periodos de cada seis horas, sin embargo, en ocasiones se presentan eventos extraordinarios, tal como se está observando en este momento en la línea costera. No es un fenómeno que cause alarma, sin embargo, deben tomar todas las precauciones necesarias, especialmente a todas las personas que habitan o tienen actividades recreativas a lo largo de la línea de póster, especialmente en los restaurantes, las actividades acuáticas, las actividades recreativas. Ruiz Jarkín subrayó que el fenómeno pleamar tenderá a disminuir en las próximas horas. En ese contexto, el titular de la CEPCO, Eleodoro Díaz Escárraga, informó que se está trabajando con el objetivo de que los servicios turísticos de estas zonas tomen las medidas de prevención pertinentes en tanto pasa este fenómeno. ¡Gracias!